La venta de pasajes hasta Surinam con destino directo desde Camagüey es una de las posibilidades que ofrece la oficina comercial de la aerolínea Fly Always que opera desde hace dos semanas en el recinto ferial de esta ciudad. Los vuelos comenzarán el próximo 13 de julio y tendrán lugar todos los miércoles desde el aeropuerto internacional Ignacio de Gramonte. Entre las opciones está el pago en moneda libremente convertible o desde el exterior con una pre-reserva en la agencia. Algunos de los requisitos que deben cumplir es tener toda su documentación actualizada, es decir, su pasaporte actualizado, presentar el carnet de vacunación del COVID, todas las vacunas actualizadas y presentar también la vacuna contra la febre amarilla. En estos momentos la tarjeta turística se está pagando en Surinam, en el aeropuerto de Surinam, cuando los clientes arriban al aeropuerto. Se comercializa además el destino Guyana, aunque en este caso los vuelos se efectuarán a través del aeropuerto internacional José Martí de La Habana. Esta agencia abrió hace dos semanas, estamos vendiendo los boletos, nuestro horario es de lunes a viernes desde las ocho y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde. También trabajamos los sábados alternos. Durante el actual mes la agencia realiza una promoción con la rebaja a precios más económicos. En Camagüey, Lázaro Ernesto Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.